El cambio climático podría retardar el inicio del invierno, pero además generar fuertes lluvias para finalizar el año. Pero las autoridades de agricultura aseguran que trabajan para contrarrestar los efectos en los cultivos. Dos fenómenos naturales afectarán al país en los próximos meses. De acuerdo a las proyecciones, el cambio climático traerá una sequía que retardará el inicio del invierno. Por si eso fuera poco, para finalizar el año, el fenómeno de la niña traerá abundante lluvia. Las autoridades de agricultura dicen que se están preparando para contrarrestar los daños en los cultivos. Estamos trabajando en los riegos, estamos trabajando ya en 32 municipios, creando condiciones de cosecha de humedad, de agua, como dicen algunos técnicos, trabajando el suelo. El año anterior la sequía provocó pérdidas por más de 100 millones de dólares. Se asegura que este año será diferente. Aunque las autoridades hablan de proyecciones, los agricultores esperan que también se trabaje en el acaparamiento de los granos. Que podamos tener entre 17 y 18 millones de quintales de maíz y unos 2.5 millones de quintales de frijol. Esa es la expectativa con la que estamos produciendo. El momento que sacamos la cosecha, los acaparadores y todos los monopolios de este país los exuelven con unos precios, bueno, demasiado descripulosos que nosotros no podemos sacar adelante a nuestra familia. Una de las primeras medidas es el proyecto de reconstrucción de infraestructura en el distrito de riego del río Lempa, en Acahuapa. El objetivo es llevar agua a los cultivos. El distrito está trabajando con bastante menos de la mitad de la posibilidad que tiene de riego. Y debido a toda la situación de los cambios climáticos y todo lo que se está viendo. El proyecto es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, con un préstamo de 2.4 millones de dólares y su espera sea finalizado en enero próximo. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.